Mientras la Policía Nacional vive uno de los momentos más difíciles de su historia ante la ofensiva que el Clan del Golfo lleva a cabo con la ejecución del Plan Pistola, que en unas semanas ha causado la muerte de 36 uniformados, otro grupo ilegal que durante el gobierno de Iván Duque ha adquirido notable poder, las disidencias de las Farc, aparece para poner más presión a la situación. El Clan del Golfo contrata gatilleros para asesinar policías. Así lo evidenciaron los trabajos de la inteligencia policíaca, que estableció que por cada policía muerto se paga al sicario 2 millones de pesos, pero dependiendo de su rango, la cantidad pagada puede ser mayor. Las recompensas por un informado asesinado traen a la memoria del país la oscura época del narcoterrorismo en la que Pablo Escobar Gaviria, uno de los más grandes y temidos narcotraficantes de la historia, ofrecía 2 millones de pesos por policía muerto, con la diferencia que se trataba de 1989, hace exactamente 33 años. Javier Alonso Velosa García, conocido por el alias de John Mechas, principal jefe de las disidencias de las Farc, Frente 33, repartió 9 mil millones de pesos en total para atentar contra el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. Así lo manifestó el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Alias John Mechas, cabecilla de las disidencias del Frente 33 de las Farc, repartió una bolsa de 7 mil millones para atentar contra el presidente de la República y 2 mil millones para atentar contra el ministro de Defensa, Diego Molano, y un general de la Policía Nacional, manifestó el general Vargas. En la mañana de jueves se llevó a cabo una ceremonia religiosa en homenaje a los 36 policías asesinados por Eclat del Golfo. En su denominado Plan Pistola, que ha dejado uniformados caídos en departamentos de la zona norte de Colombia, que según el alto oficial, eran efectivos al servicio en pequeñas poblaciones en donde todos sus habitantes los conocían. Por eso, fueron blanco fácil de las balas. John Mechas, liderando las disidencias Frente 33 de las Farc, tiene como zona de influencia varias poblaciones del departamento del norte de Santander, en las cuales opera dirigiendo las acciones desde Zulia, en el vecino país de Venezuela. A esta disidencia se le acusa del ataque al helicóptero en donde viajaba Iván Duque en junio de 2021, el atentado contra la Brigada 30 en Cúcuta, la acción terrorista al aeropuerto de la capital norte santandereana y el atentado al CAI de la policía en Ciudad Bolívar.